Le ponemos un limoncito al taco y nos comemos 1, 2, 3 y 4 tacos. Bienvenidos a un nuevo video, me encuentro nuevamente en Varsovia con el único propósito de encontrar los mejores tacos aquí en esta ciudad. Para las personas internacionales que me siguen, podríamos definir un taco como una tortilla que le puedes poner lo que sea adentro. Puede ser algo tan simple como una pizca de sal o algo tan complejo como un chile relleno, arroz. Como estamos en Europa, no me puedo poner tan exigente, la verdad. Entonces, cosas en las que busco es que la tortilla sea flexible y que no se rompa al comer el taco. Que no le pongan, por ejemplo, crema o lechuga encima del taco. Que tenga una buena salsa y, en general, todo combinado, como les dije, que sea un buen taco. Que todo tenga ese balance. Intentaré comer los mismos tipos de tacos en todos los restaurantes, aunque por lo que he visto, no todos tienen, por ejemplo, tacos al pastor. Ayer por la noche fui a comer tacos de birria al Nutzen Market y después al Bar Pacífico. Y, bueno, ya les muestro las imágenes y el video. Yo me pedí tacos de birria y tacos al pastor. La tortilla es flexible, de buen sabor y le ponen cebolla y cilantro. Los tacos que más me gustaron fueron los de pastor con salsa de mango y habanero. Uff, una delicia. Muy, muy, muy recomendables. Y después de probar los tacos de birria en el Nutzen Market, decidí ir al Bar Pacífico. Los tacos están muy buenos, tienen queso y te dan un poco de consomé para comerlo, para acompañar. El consomé no está tan bueno, pero los tacos sí lo están. Muy recomendables. Ahora mismo me encuentro camino a dos tacos y espero que esta vez se encuentre la chef Isabel Valderas. La pasaré a saludar y si no, simplemente comeré mis tacos. Hasta ahora es uno de los pocos lugares que he visto que tienen tacos de arrachera. Esos son muy, muy buenos. Hola, ¿qué tal? Por fin tengo el honor de conocer en persona a la chef Isabel Valderas. Muchas gracias por estar conmigo. Aquí están los tacos. Tortilla de maíz, claro, con su limón, cebolla y cilantro. Los tacos no están tan mal. Lo que está muy buena son las salsas. Puedes probar hasta Carolina Ripper. ¡Wua! Los siguientes tacos que voy a probar va a ser con el señor Lucas, que los estuvieron recomendando mucho en el grupo mexicanos en Polonia. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, pues ya estoy aquí en el señor Lucas y tuve que esperar más o menos 40 minutos para tener mis tacos. Entonces espero que estén buenos porque ha sido el lugar en donde he estado esperando. Donde la espera ha sido más larga. Entonces me pedí unos tacos de barbacoa y de hecho... Son de los tacos más grandes que he comido hasta ahora. Bien llenitos. Y vamos a ver qué tal. Muy buenos. Muy buena salsa. Cuando pides te preguntan qué tan picantes los quieres desde el 1 al 10. Y yo pedí del número 6. Y está justito en su punto. Muy buenos la verdad. Lo malo es el tiempo de espera. ¿Cuáles son las buenas? Carnitas. ¿Postor? ¿La primera vez que vienes acá? Sí. ¿Tú eres mexican y pan? Así es. Para servirles. ¿Eh? ¿Las robas? Sí. Estamos aquí en Tacos La Fiesta y me compré unos tacos de carnitas con salsita rojita de chipotle. ¡Ah, qué rico! Y, bueno, no hay coca de vidrio, pero una Pepsi. Está bien. Tacos La Fiesta. Por fin se me hizo encontrarlos. Si me disculpan, tengo algo importante que hacer. Los tacos de carnitas están muy buenos. Pero para mí, lo que se lleva toda mi atención es la salsa de chipotle. Muy, muy, muy buena. Bueno, y todo eso es el mercadito al aire libre de desayunos. Entonces, hay muchas cosas. Hay muchos puestos, por ejemplo, está Ola Latina. Venden empanadas, comida asiática. Está Tacos La Fiesta. Está Burritos Locos. Y es un muy buen lugar para venir solamente los fines de semana. Me parece que el sábado están aquí en Jolibosh. Y el domingo están en la mañana en Mocotuf. Hasta ahora me he dado cuenta que todos los lugares tienen como una especialidad. O tienen algo que sobresale. Por ejemplo, algo único como los tacos de arrachera en dos tacos. O, por ejemplo, la salsa de chipotle en Tacos La Fiesta. O los tacos de arrachera. Entonces, todos tienen algo. No hay como algo perfecto. Y, como han visto en las fotos, los tacos no tienen copia. Es de una sola tortilla en todos los lugares hasta ahora. Y dudo que encuentre un lugar que le pongan dos. Ahora me encuentro en el taquería, bueno, en el restaurante La Sirena. Y en este lugar se pueden encontrar tacos vegetarianos con jackfruit. Que, de hecho, no muchos lugares los tienen. Pedí unos tacos de shredded beef. Que, no sé qué sea. Tal vez es barbacoa. Dice que está hecho con tamarindo, habanero. Y servido con pico de gallo. Vamos a ver qué tal. Estos tacos, la verdad, no me gustaron. El pico de gallo te enfría la carne. El queso no está fundido. Y la carne no sabe a mucho. La verdad, malos. Me encuentro ahora en lo que parece el último restaurante mexicano de tacos en El Mexicano. Que está aquí cerca del centro Kino Femina. Me pedí unos tacos de chorizo y me van a hacer la decepción y me van a dar uno de carnitas. Tienen muchas cosas, ¿eh? Tienen chilaquiles, flanes, pozole y un montón de cosas más. Hay muchas cosas a elegir. Pero no tantas como en dos tacos. Esta agua de mango sabe a boink de mango. Increíble. Ah, por cierto, y aquí no venden cerveza. Muy buenos. Y la carne, las carnitas están súper jugosas. Muy buenos, muy buenos. Ahora voy a probar los tacos de chorizo. En su momento, me gustaban mucho. Yo también voy a comer los de chorizo. Ya me alboreé. También con su salsita. Verde. Un poquito de salsa macha. Chilito de árbol. Ahora lo voy a poner más. Y estas tortillas están un poco más suavecitas. Casi, casi como si fueran hechas a mano. También están muy buenos. Estos de chorizo. Hace mucho tiempo que no he comido chorizo. Muy buenos. Y bueno, y para despedirme, unos tacos de birria. ¿Por qué no? Se los prometo que son los últimos. Y antes de que les diga cuáles son los mejores tacos aquí en Varsovia, vamos a ver qué aprendí después de visitar siete taquerías, siete restaurantes mexicanos. La primera conclusión es que ninguna taquería, ningún lugar sirve los tacos con dos tortillas. La segunda cosa que aprendí es que los tacos varían de precio. Puedes encontrar tacos desde 30 slotis hasta 45. Por ejemplo, tres, cuatro tacos al pastor por 30. O puede ser hasta tres, cuatro por arrachera por unos 45 slotis. La otra cosa es que la mayoría de los restaurantes te sirven solamente un cuarto de limón. Que para nosotros los mexicanos es prácticamente nada. Necesitamos al menos tres, cuatro o en ocasiones hasta un limón completo le ponemos a un solo taco. Bueno, y ahora los tacos que a mí más me gustaron fueron los tacos al pastor con los burritos locos. Después tenemos a los tacos de barbacoa con el señor Lucas. Y después tenemos los tacos de carnitas de El Mexicano. Y de ahí los que menos me gustaron fueron los de La Sirena. Son unos tacos meh. No tienen nada en especial la verdad. Habiendo dicho eso, no creo que haya un taco perfecto aquí en Varsovia. Lo que me di cuenta después de siete lugares es que cada uno tiene como su especialidad o algo que sobresale más de todos. Por ejemplo, a mí me gustaron muchísimo los tacos de al pastor y los de birria en burritos locos. Especialmente con la salsa picante de mango con habanero. Es muy, muy bueno. En dos tacos hay mucha, mucha, mucha variedad de comida mexicana. Tenemos los, están los tacos, las tortas, los tacos de arrachera, en ocasiones la chef prepara tamales, rosca de reyes. Entonces hay una infinidad. Los tacos del señor Lucas tienen muy poca variedad, pero lo que me gusta mucho es la salsa. Solamente hay una y va desde el uno hasta el diez, o sea, el uno siendo la menos picante y el diez más picante, que para muchas personas puede ser un plus. En el mexicano los tacos de carnitas están increíbles. Súper jugosa la carne y con esa salsa de árbol, la salsa macha, está súper buena. Súper, súper buena. Otros tacos de carnitas también muy buenos son en los tacos de la fiesta con esa salsa roja. Hasta te lo presentan así en su molcajete. Muy, muy, muy bueno. Entonces, si me preguntan cuáles son los mejores tacos en Varsovia, bueno, pues yo les voy a responder con otra pregunta que sería, ¿de qué los quieres? ¿Quieres de arrachera? ¿Quieres al pastor? ¿Quieres tacos de birria? Entonces, si quiero un tipo de taco en específico, ahora ya sé a dónde ir. Eso ha sido todo por el día de hoy, por el video, por esta aventura. Y díganme, ¿qué lugares me faltaron por probar? Y si creen que alguno pueda ser mejor que todos esos que les he mencionado. Y recuerden, en gustos se rompen géneros. Lamentablemente no puedo decir que un taco es mejor que los otros. Simplemente son diferentes. Y nos vemos en el siguiente. Saludos. Y para los no mexicanos, no vayan a comer tacos donde les pongan lechuga y crema. No son tostadas. Por favor, quíranse un poco.